A propósito de ese paquete de medidas tributarias como parte del proyecto de presupuesto que pretende el Congreso de la República, ayer yo hice un comentario que me daba hasta mucha pena. Yo decía ayer que a esa protesta fácilmente irían dos o tres personas. Dije yo, ¿por qué? Por la experiencia. Yo decía ayer que los movimientos revolucionarios hay que sazonarlo, hay que concientizar a la gente. Cuando comenzó lo de antes de las elecciones, la plaza de la bandera, ahí había muchos grupos, aparte de los partidos políticos, Lionel Fernández, que había renunciado del del PLD y había formado su propio partido, los binchos, lo que sí o quién, muchas agrupaciones populares se fueron en la ola, se montaron en esa ola y abrancaron mucha gente. Claro que en la medida en que se le promocionaba más a la actividad a través de las redes y de los medios de comunicación, se iban engrosando más personas. Claro que sí. Pero hubo mucha gente desde el principio. Fue un movimiento espontáneo. Lo de ayer se veía como alado por las orejas. Además, yo estoy oyendo gente decir que si no hacen tal cosa, es para afuera que van. Como algo muy alegre, yo pienso que debemos ser delicados al momento de emitir los juicios. Señor, este país es democrático y la única manera legal como accedemos o accesamos, si cabe la expresión, a un gobierno es mediante las elecciones, porque eso lo dice la Constitución de la República cada cuatro años. Cada cuatro años acabamos de pasar unas elecciones ahora, libérrimas, donde el partido del Luis Abinader ganó por mucho, un amplio margen. Entonces, suave ahora, hay que esperar cuatro años de acuerdo a la Constitución de la República. Porque oigo esa frase, si no hay presos, es para afuera que van, que se van ya. Ahora, con calma, vamos a esta medida de Héctor Acosta, apoyamos al presidente nosotros mismos como dominicanos, porque él es el presidente de todos los dominicanos, electo por la mayoría. Vamos a apoyar los cuatro años, eso es lo que dice la Constitución. Pero, eso de querer al mar de la noche a la mañana una manifestación en protesta, nosotros no estamos de acuerdo. Lo dijimos ayer, ¿eh? Y respetamos el derecho de cada quien. Si usted tiene derecho a protestar, ¿quién dice que no? Somos respetuosos y reiteramos, no estamos de acuerdo con las medidas impositivas, pero tampoco con cosas hacia lo largo. ¿Eh? Así es que, lamento que lo de ayer fuera así, pero, guerra avisada no mata a soldados, y si lo mata es por descuidarios. Todo el mundo lo dijo, eso se va a caer. Y se cayó, lo lamento mucho. Lo que no se cae es la atención de ustedes hacia nuestro programa, ustedes y nosotros. La mejor forma de decir, buen provecho.